Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a su amigo Ernesto Amador desde Newport Beach, esta belleza, este paradisiaco lugar aquí en California. Vámonos con las noticias del día en No Puedes Jugar Boxeo. Resulta que Canelo, sí Canelo Álvarez, es nombrado el atleta, fíjense bien, lo voy a leer textual, el atleta más comercial entre los hombres y es el cuarto a nivel mundial solo por detrás de un trío de atletas femeninas. La gimnasta Simone Biles, la tenista Naomi Osaka y la futbolista Ashlyn Harris. Ojo, en esta lista, fíjense que interesante, Anthony Joshua es el número 79 a nivel mundial, hablando de boxeadores, y Jervonta Davis el número 89, hablando de Conor McGregor, que es un hombre que vende mucho en teoría, es el número 56. La publicación se llama 50MM, lo que significa los 50 Most Marketable Athletes, o sea, los 50 atletas más comercializables. Canelo, fíjense bien lo importante de esta publicación. Repito, Canelo a nivel mundial es el primer hombre clasificado en lo más alto de los más comercializables, solo por debajo de tres mujeres, pero Canelo está por encima de Cristiano Ronaldo, que es el número 6, Messi, que es el número 12, y si hablamos de otros atletas que ganan mucha lana, Djokovic, el tenista, el número 1 del planeta, es el número 9, y Roger Federer, el rey de reyes del tenis, el número 13. Así es de que, nuestro mexicano es el atleta varonil más comercializable del planeta. Felicidades, querido Canelo. Vámonos con otra noticia. En Japón, al Chihuahua Rodríguez no le alcanzó, en una batalla muy interesante, muy temprano la vivimos ahí en California, pero fíjense, no le alcanzó ante Casuto Ioka, que defiende su cetro de las 115 libras, versión Organización Mundial de Boxeo, con tres tarjetas exactas, parejitas, pues, 116, 112 las tres, para el peleador del Imperio del Sol Naciente. Ahora, la pelea fue cerrada, el mexicano, como siempre, con garra, él es monarca, obviamente, nuestro Chihuahua Rodríguez, y yo cierro diciendo lo siguiente, ¿no les parece que este combate merece una revancha? Pero bueno, ustedes tienen la mejor opinión. Vámonos con más, el mejor peleador de las 140 libras, Josh Taylor, quien viene de vencer, nada más ni nada menos, que al orgullo de Abenal, California, José Carlos Ramírez, por todos los cetros de los superligeros, Josh Taylor, bueno, regresará a pelear en su casa, ¿desde cuándo no lo hace? Desde que enfrentara a Baranchik en 2019. ¿Quién es el rival? Bueno, nada más ni nada menos que Jay Katerall. Así es de que, este invicto peleador, me refiero a Katerall, tiene 26-0 con 13 knockouts, es también un peleador que pertenece al Reino Unido. La pelea será el 18 de diciembre, allá en Glasgow. Taylor expone su 18-0 con 13 knockouts, además de todos los cetros de las 140 libras. Para ser preciso, recordarán seguramente ustedes este combate ante Baranchik, que fue la última vez donde Josh Taylor tuvo actividad, allá en su tierra natal. Esto fue el 18 de mayo del 2019. Se antoja una pelea maravillosa, los dos invictos y por supuesto el ingrediente de que Josh Taylor, para mí, considerado uno de los mejores libra por libra y sin duda el mejor 140, regrese a su casa. Y vamos cerrando con esto porque la gente ha preguntado mucho en cuanto al tema de Oscar Valdés. A ver, lo único que podemos decir aquí, en No Puedes Jugar Boxeo, es lo siguiente. Además, lo confirmamos con las personas que estuvieron involucradas o están involucradas en esto. Efectivamente, hoy se llevó a cabo una audiencia en torno al positivo de Valdés. ¿Quiénes estuvieron? El abogado de Valdés, Pat English, funcionarios del Consejo Mundial de Boxeo, funcionarios de Top Rank y la comisión de la tribu, Pascua Jackie. Fíjense bien, el Consejo Mundial de Boxeo, de manera oficial, mencionó que sí hubo audiencia, pero que por parte del WBC no habrá más comentarios, ni uno solo, hasta que haya una resolución oficial. Yo quiero cerrar diciendo lo siguiente, ya de manera personal. Nuestros mejores deseos, nuestra mejor vibra para Oscar Valdés Fierro. Insisto, un atleta que conozco de toda la vida y me parece que tengo que pellizcarme. Yo no creería que hubiera utilizado sustancias prohibidas Oscar Valdés, pero esa es mi opinión personal. Si salió positivo es por algún error que no midieron, pero no creo que el peleador sea culpable. Pero insisto, esa es mi opinión personal. Quizá nadie me la preguntó, pero tengo que vertirla porque con los grandes amigos como al que considero Oscar Valdés, hay que estar en las buenas y en las malas. Así es de que, mi querido guerrero nogalense, el mejor de los deseos y seguramente saldrás librado de esta gran batalla como muchas. Bueno, desde este bello lugar quiero decirles, por favor, que nos sigan en todas las redes sociales arroba NPJboxeo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo. Pero lo más importante es que nunca se les olvide que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Bueno, voy a pasarme de aquel lado de la cámara para mostrarles el lugar donde estamos desayunando. Vamos rumbo a San Diego a unas cuestiones primero personales y de negocio, pero me salgo de la toma y voy a panear para que ustedes observen la belleza de este lugar. Esto se llama Newport Beach. Cuando tengan oportunidad de visitarlo, como dicen en inglés, don't hesitate. No lo duden ni un segundito. Miren qué maravilloso lugar. Y ahí me acabo de refinar un omelette de poca madre. Así es de que mi querida raza, un fuerte abrazo nuevamente de parte de su amigo Ernesto Amador de este, o desde este, debo decir, paradisiaco lugar llamado Newport Beach aquí en California. Un fuerte abrazo. Seyer, en los puños de los campeones desde 1930.